Muchas pequeñas y medianas empresas de Bolivia, a pesar de contar con excelentes productos para un nicho de mercado, no logran obtener considerables ventas que merecen, y también no pueden impactar con su marca dentro del mercado. Esto debido al poco conocimiento de las actuales estrategias de marketing. 5. Viendo esta problemática, y por qué este sector es de gran importancia para la economía de Bolivia. El gobierno nacional, con el objetivo de incrementar las ventas de los productos nacionales, lanzó un concurso denominado Bolivia C-Reactiva, dirigido a jóvenes universitarios, para que puedan diseñar estrategias de promoción y comercialización por medios digitales, para las pequeñas y medianas empresas. En el concurso pueden participar estudiantes de último año y egresados de las áreas de ingeniería industrial, comercial, informática, marketing y publicidad, diseño gráfico, ciencias económicas, administrativas y financieras, de empresas, economía e inteligencia de negocios, entre otros. Los mejores trabajos se beneficiarán con becas de especialización, y los segundos con financiamiento de promoción. Estamos acá en este lanzamiento de este concurso, que por primera vez vamos a lanzar en nuestro país, y que tiene evidentemente un doble objetivo. Por una parte, debemos reconocer que nuestros pequeños productores, nuestra micro y pequeña empresa, produce muy bien. Somos buenos productores, tenemos buenos productos, pero carecemos de experiencia en vender. Somos buenos para producir en todo el país, pero no somos tan buenos para vender. Y hoy en día, gran parte de la producción tiene que realizarse en los mercados, tiene que realizarse en la comercialización, y uno de esos comercios, producto de la pandemia, que ha evolucionado, que ha crecido aceleradamente, ha sido el comercio en las redes sociales. Por una parte, por lo tanto, la intención que tiene nuestro concurso, es buscar que nuestros pequeños productores puedan acelerar las ventas de tan hermosos, finos y de mucha calidad, productos que se generan en el sector de la micro, pequeña y nuestros artesanos. Hay que producirlos, pero hay que venderlos. Por otra parte, conjuncionamos también la relación entre, y el divorcio que existe entre lo académico propiamente tal, y la práctica. Muchas de nuestras universidades enseñan muy lindo en las aulas, pero cuando nuestros estudiantes salen, ya profesionales, se enfrentan con una realidad que no la habían visto en el curso de sus años de estudiante. Este concurso, por lo tanto, busca fusionar estos dos elementos. Una necesidad de nuestros pequeños productores y artesanos de mejorar sus ventas, y por otra, de incorporar a nuestros estudiantes a que vean la realidad de nuestros pequeños productores, y que les ayuden con toda esa experiencia, con toda esa energía que tiene la juventud, con esa proactividad y creatividad que nos han demostrado siempre los jóvenes, poder ayudar a vender, a marketear los productos que nuestros artesanos, que nuestros pequeños productores realizan día a día. Ese es el objetivo que estamos buscando. Para ello, es importante mencionar que este es solo el principio de este concurso. Vamos a ir primero al concurso por redes sociales, el marketing por redes. ¿Qué queremos? Que nuestros estudiantes de las diferentes universidades, de las diferentes carreras, le pongan una propaganda en redes sociales a nuestros pequeños productores, a nuestros artesanos, y van a ver nuestros artesanos cuán importante había sido el marketing, cuán importante había sido el rol de muchos jóvenes profesionales, y hay inclusive que están en el campo y que no están encontrando un ámbito donde puedan desarrollar todo lo que han estudiado en la universidad. Este es un ámbito absolutamente claro. Hay una necesidad imperiosa de acelerar las ventas, porque nuestros productores están teniendo un impulso a través de un crédito del 0,5% de créditos productivos que hemos lanzado desde el gobierno, pero queremos que esos productos nuestra población los conozca. Uno de los grandes problemas que nosotros hemos evidenciado en nuestro país es que producimos lindas cosas. Nuestros pequeños productores producen muy buenos productos, pero nuestra población no los conoce. Muchas veces he tenido reuniones con nuestros pequeños productores, me decían, ¿y por qué no van a poner esto en el stand del supermercado para venderlos? Lo hemos hecho, dice el señor. Hemos llevado al supermercado, pero ese producto como no se conoce, como no se lo ve, se lo desconoce y no se lo consume. Y por lo tanto, un producto que tiene, de las grandes empresas, especialmente de las de afuera, que invierten grandes cantidades, millones de dólares en publicidad, en propaganda, en marketing, para poder vender sus productos, toda la población los conoce porque lo vemos todos los días en la televisión, lo vemos todos los días en las redes sociales. Pero nuestros productos, los productos que nosotros, con gran esfuerzo y especialmente con materia prima boliviana, se están produciendo en el país, se desconocen. Por eso es este programa, este proyecto, que busca hacer conocer nuestra producción de la mejor manera y por eso vamos a premiar a los mejores. Vamos a premiar a quienes hagan vender más, a quienes realmente impacten con su creatividad en la comercialización de nuestros productos, ayudándonos nosotros mismos, los bolivianos. Y queremos aprovechar, como lo hemos dicho siempre, nuestro gobierno es un gobierno que se apoya en la juventud, que cree en la juventud y hoy le estamos dando también la oportunidad de demostrar al mundo entero y a nuestro país que con la juventud sí se puede caminar adelante, sí se puede sacar programas y se puede ayudar a la producción nacional. Decía yo que esto es solo el principio. Estamos empezando con el marketing por redes sociales, marketing digital, pero se viene también un otro concurso. Queremos concursos de spots, de jingles radiales para nuestros pequeños productores. Eso evidentemente va a ser mucho más demandante, un concurso mucho más serio porque ahí también el ganador va a ver reflejado en los medios de comunicación su spot publicitario, va a ver reflejado en las radios su jingle. Premiados también por esa creatividad que es la que le estamos apostando para concursionar la producción con la juventud en nuestro país. Así que también espero, luego de este concurso, mi ministro, vamos a estar desarrollando más eventos porque queremos apoyarnos en esa creatividad, en esa fuerza que tiene nuestra juventud y en estos productores, nuestros pequeños productores, nuestros microproductores que no tienen la posibilidad de acceder a contratar una empresa de marketing, pero que tienen la capacidad de producir como nuestros artesanos también y poder conjuncionar dos elementos importantes que acabo de mencionar al iniciar esta exposición. Por lo tanto, contentos de poder convocar este concurso donde esperamos la masiva participación de estudiantes universitarios, de ingresados, para que se pueda conjuncionar estos elementos y tener resultados óptimos para nosotros, para los bolivianos. Hay que promocionar lo hecho en Bolivia, hay que consumir lo hecho en Bolivia y tenemos la buena producción y ahora con este concurso de marketing vamos a poder lograr también y tenemos que llegar a convencernos nosotros mismos, los bolivianos, de que lo que producimos es bueno. Por lo tanto, el guante esté echado a nuestra juventud, esperamos ese masivo concurso a través de nuestros estudiantes de diferentes carreras y estaremos muy expectantes de cuando concluya el concurso para ver esa creatividad, esos resultados que estamos seguros van a ser provechosos para nuestros pequeños productores y artesanos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.